30 minutos en... Exacto, fuerte, fuerte 30 minutos de pollo Hola, soy Lorenzo Nero 30 minutos de pollo Sí, está buenísimo Más fuerte, vamos Está buenísimo ¿Dónde estamos ahora? En Tortugas Se acaba de suspender el torneo La final de Tortugas La cancha estaba mojada Y Gonzalito se resbaló con la cebo Y también mi papá Entonces suspendió el partido ¿Y ahora dónde vamos a ver todo eso? No saben para cuándo es Vicente dice que es para las 8 de la mañana ¿Mañana? Y mi papá dijo que no se juega Y no sé Ok, pero pará, ¿en dónde vamos a ver todo eso? ¿En qué programa? En Clip Color ¡En Clip Color! ¡En Clip Color! Bueno Pablo, ¿qué pasó? Nada, la cancha no estaba en condiciones Queremos los jugadores de jugar una final O por ahí sí se puede jugar una práctica suave Pero un partido fuerte donde tenés que doblar como venís Y nada, ya en el primer chakra habíamos jugado dos minutos Y nos planteamos ver qué hacíamos Porque realmente sentimos que estaba patinosa Dijimos sigamos probando Que fue un throw in ahí en el medio de la cancha Que lo hablamos Sigamos probando Probamos dos minutos más Y por lo menos nosotros Pelón se patinó Creo que hay un video ahí dando vueltas Bastante evidente Y nada, los ocho lo queremos jugar Te da lástima por la gente Por el evento Por todo Es una final de las tres importantes Y la verdad que tener que Después de cuatro minutos o casi cinco Bajarte y irte a tu casa sin haber jugado Es bastante triste El club argumenta que ayer Por lo menos jugadores de la artina Probaron la cancha y dijeron que estaba bien Sí, lo que pasa es que también Un punto recién me preguntaban Es muy difícil que alguien venga y taquee Y diga la cancha está Sé que vino alguien de ellos Nosotros la verdad que no Pero realmente capaz que venía yo a taquear Y te iba a decir Sí, taqueando está bien La verdad que si la cancha Se hubiese jugado varios partidos de zona Como siempre se jugó Que vos venís jugando partidos de zona Y sabés cómo está la cancha Esto en una final no te pasa Pero de un taqueo Decir que la cancha está Obviamente todos queríamos jugar Y todos apoyamos eso Y estábamos de acuerdo con venir y jugar Pero una vez que estás acá Si estás tan bravo Creo que no era necesario ¿Y qué se podría haber hecho antes? No, ni idea Yo te puedo decir si la cancha está en condiciones De jugar o no En un partido Si me subo Empezás a dar vueltas fuertes Y ahí te das cuenta Pero Como te dije Taqueando es difícil Y qué tenés que hacer La verdad que no era Es una temporada rara Por todo lo que empezó con Tortuga Y también muy hablada ¿No? De mucho rumor De que pasa esto Aquello ¿Cuál es tu sensación? No, es una lástima Estamos a 24 de octubre 25, no sé qué fecha estamos 23 23 Perdón 23 de octubre Y todavía Todavía no se jugó ni la final de Tortugas Está todo muy comprimido Generalmente esta final Se jugaba el 8 9 de octubre 10 No sé Nada Una lástima Se va a amontonar un poco todo Y Estamos esperando todo el año Para Para jugar esta temporada acá Y la verdad que No poder Ni siquiera haber concluido El primer torneo Te da un poco de De rabia ¿Ustedes están dispuestos a jugar Cuando haya un hueco En el calendario? ¿Están? Si, si La idea es jugar No queremos no jugar No queremos no jugar El 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 torneo Ni al contrario Queremos que se juegue la La final O sea Imaginate Para nosotros Es una desilusión Muy grande Estar ahí Haber empezado el partido Y tener que dejar Pero bueno Pasó Pasó Facu Bueno ¿Qué pasó? Y nada Estaba Estaba patinosa La verdad que no estaba segura Parecía Cuando saliste a taquear No te das cuenta Porque La única manera de que te cuenta Es cuando realmente Doblas fuerte Y frenas fuerte Y haces las cosas Fuerte Y taqueando No te podés dar cuenta De eso Y la verdad que Una vez que arrancamos a jugar Y si En dos minutos y medio Tres minutos Hubo tres, cuatro patinadas Y Imaginate Si seguís jugando así Si te chacas Corrés riesgo de Caerte Bien La defensa del club Es que Bueno Ayer vino Polito a probarla Si Pero como te digo No sé Pero lo obvio Lo que pasa que Como te digo Es difícil Venir con un caballo Y ponerte a jugar Y a probarla No es fácil Yo taqueando Si me decían Tenés jugada Jugás No me había dado ni cuenta Que estaba mal Taqueando Pero cuando empezás A dar vuelta Los caballos No hacen grip Y donde no hay grip Se patinan En mano De pata La verdad que Obvio No es que La idea acá Es tratar de sumar Y me parece que no hay que Creo que el club Bueno Obviamente Debe tener Una mega culpa Porque es su cancha Y es la responsabilidad De ellos Pero bueno Lo que tenemos que tratar De hacer ahora Es bancar un poco A la sesión Bancar al club Y lo que nos propusimos Con el otro equipo Es darle Cuando haya una fecha libre Que podamos jugar los dos Jugar la alfina Acá O en otra cancha O en Tortuga Donde digan Bien Hablamos con Donde haya cancha Hablamos con gente De la alfina La pregunta del Misiones ¿Y qué se hace En estos casos Antes? Porque es muy difícil Ustedes prueban La cancha ayer Taqueándola Parece que está bien Finalmente la van a jugar Y no está bien ¿Cómo se hace En estos casos? ¿Qué hacer Para la próxima vez Por ejemplo? Para mí Lo que tienen que hacer Los clubes O la asociación O quien sea Que sea responsable Del torneo O de la cancha Es poner Algún Más que un taqueo Algo en serio Un partido Un partido Cuando hay dudas De la cancha Hay veces que no hay dudas Que las canchas están buenas Y no pasa nada Pero cuando hay dudas Acá tenés este problema Esta cancha tuvo problemas Hace diez días Que fue que se suspendió Que no sé qué Y bueno Yo hubiese hecho algo ayer Por ahí meter Uno de los partidos De los de ayer Por ahí meterlo acá O hace dos días O tres días atrás Por ahí meter Una practiquita De gente en club Pero no una practiquita Tiene que ser una práctica De verdad O un partido Por ahí metes un partido De un metro mediano Un metro alto Algo Y probarla bien Y si no está bien Para un metro alto No es tan grave Porque no hay tanta gente De última la corres Y la pones en otra cancha Pero probarla de verdad No con un caballo Con un tipo solo No es imposible Hoy éramos ocho taqueando Ninguno de los ocho No dimos cuenta Que estaba mala Porque no apretás fuerte La temporada empezó rara ¿No? Empezó más allá Las suspensiones muy habladas Hay mucho más de fondo Dando vueltas ¿Qué opinás al respecto? ¿De qué? ¿De las suspensiones o qué? De las suspensiones Y gente dice que No está bien Gente dice que puede haber Maniobras extra polo Etcétera No, no hay idea No sé Si hay maniobras extra polo Hay mucha mala intención Espero que no haya mala intención Nada más Negrito Después de tu última aparición estelar Rodando por los pisos de Buen debut Del debut de Tortugas Ahora sí Partido completo Victoria contra la Guada ¿Cómo fue? Bien Siempre buena la victoria Más contra la Guada Que es un equipo duro Que nada Hace rato que Siempre es difícil ganarle ¿No? O sea Creo que bueno Yo el año pasado Lo sufrí con Y otros años Con la Irenita Y este año Nos tocó primer partido Con la Ensenada Y bueno Lindo ganar Siempre O sea Hoy nos quedamos con una sensación Al final Arrancamos muy bien Y al final nos quedamos un poco Pero bueno También mérito de ellos Que empezaron a jugar Su sistema Y les empezó a salir Y se nos vinieron Pero bueno Logramos aguantarlo Y ganarlo Que al final es lo que importa ¿Y cómo viste el funcionamiento del equipo? Ahora sí ¿Equipo completo? No Muy bien Muy bien La verdad que la estamos pasando bárbaro Con el equipo Es un programón Nos estamos divirtiendo Encima disfrutándolo Que la verdad que al final Es lo más importante Obviamente Con profesionalismo Y con seriedad Pero también pasándola bien Que estamos todo el año Haciendo un esfuerzo grande Para después llegar acá Y jugar esto Que es lo más lindo que hay Bueno Ganaron la subsidiaria La semifinal De la subsidiaria de Tortugas Fecha incierta Si habrá final o no No Nos habían avisado Que la final No había fecha para jugarla Pero Recién charlando Se nos ocurrió por ahí Vamos a preguntar Si hay alguna posibilidad De jugar contra Budavia En algún momento Por ahí después de Herlingham Entre Herlingham y Palermo Pero la verdad Que lo tenemos que hablar Recién se nos ocurrió a nosotros Pero bueno Ganaron los dos Que venían como De tabla Por lo menos venían abajo Y todos estarán con ganas De un poquito más Si Tortugas y Herlingham Siempre son Creo que Es importantísimo Pero Son un poco Los preparativos para Palermo Que es lo más importante La verdad que Yo lo he escuchado Antes de empezar a jugar Abierto mucho Que La realidad que a fin de año Lo que importa es Palermo Así que Esto sirve Está bueno Creo que ganando Es importante Aprender de lo que hicimos mal Aprovechar que ganamos Y estar de buen humor Y todo eso Y mirar el video Y corregir todo lo que nos Por ahí nos faltó al final Pero bueno Siempre está bueno Ganar y llegar con confianza a Palermo Bueno Y de tu caída estelar La rodada por arriba de la espalda Buen debut Buen debut Bien Bien Por suerte la saqué re barata Me duro un poquito la rodilla Pero Ni la siento con la contenta Las imágenes son impresionantes Si No Lo contento que estoy De que no me pasó nada grave Me hace que no me duela nada La verdad Pero bueno Por suerte no pasó nada Ni a mí Ni a Nico también Que fue un Ahí no nos vimos Él no me vio Y yo tampoco a él Y por suerte Los caballos también Así que Hoy por suerte Estamos jugando los dos Bien Matías bueno Un triunfazo Para arrancar la clasificación Sí La verdad que muy contento Muy duro El rival Fue muy parejo En todo momento Así que bueno Sí Pero muy contento La verdad que arrancar Con el pie derecho Fundamental Sacaron una buena diferencia Después del descanso largo Cambiaron algo ¿Qué pasó ahí? No 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 Dijimos que había que seguir igual Que los goles iban a venir Y bueno Y así fue Por suerte Seguimos con intensidad Metiéndole Y Y se nos abrió el arco ¿Cómo te sentiste vos? Con este equipo No Muy cómodo La verdad que Me siento muy cómodo Con mi compañero Un placer Jugar para la natividad La verdad que muy buena onda Y Y muchas ganas Así que buenísimo ¿Cómo siguen ahora? ¿Qué expectativas Para lo que sigue De la clasificación? Ganar los dos partidos Que vienen Así que vamos a meterle A fondo Y Para clasificar Hay que ganar todos los partidos Así que La cabeza está en eso Le faltó Jeta No, no jugó Por un golpe Me dijo Pero bien reemplazado Sí, la verdad que el Tolito Jugó un huevo Se Se acomodó muy bien al equipo Muy bien a los caballos La verdad que un jugadorazo Un placer haber jugado con él Y bueno Esperemos que Jeta se recupere Y que vuelva Para el siguiente partido Arrancamos parejo Sabíamos que iba a ser Un partido largo Y a lo último Pudimos sacar ventaja La mantuvimos Y por suerte No, pudimos ganar ¿Cuál era un poco La premisa que se habían propuesto Para impostar el juego? No, sabíamos que Que iban a estar bien de caballos Que era un equipo O sea, con Mariano experimentado Y los otros tres Que la verdad que juegan muy bien Que iba a ser parejo Y nada, defender, defender Y tratar de impostar un poco Nuestro juego Que fue saliendo, saliendo Y la verdad que se nació Contame un poco del equipo ¿Cómo se armó? ¿Cómo decidieron venir a jugar A clasificación? Se armó, bueno Con Santi Jasso Ya es el tercer año Que jugamos juntos Jugamos dos años en la cámara Un año con Facu Llorente Otro con Juancito Jaureche El año pasado Quedamos los 3 con 7 Y que, bueno Juancho no nos subieron Y queríamos encargar La clasificación Y nos tenía que ser Si yo sin un 7 o más Y bueno Nos llamamos a Ro Y dijo que sí Y bueno La verdad que la Irenita Puso Va, pone todo Porque lo monta Ro Me monta a mí Lo monta Jasso O sea Sin ellos Esto no estaríamos acá Una victoria muy amplia No un festejo acorde Con lo que fue la diferencia Del partido No Todavía no estamos adentro Faltan dos partidos Dificilísimos también La verdad que tocó Una zona brava Pero No, Matías dijo Zona de 4 Los goles cuentan Así que no flojen Repitan, repitan No flojen Y la verdad que Hicimos caso Y pudimos sacar más diferencia ¿Cómo se ve ahora Para el partido que viene Con el perdedor De los que juegan ahora? No, van a ser Los dos partidos que quedan Durísimos O sea Para mí Son dos equipos buenísimos Y bueno Va a haber que encararlos Pero Para mí va a ser muy parejo Por último Venís Teniendo un año Con mucha actividad ¿No? ¿Cómo? Contanos un poco ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo te fue? Estuve en Inglaterra Juegué en el alto Y la Copa de la Reina La Copa de Oro Después en agosto Bueno, en agosto no jugué Me vine por acá Pero sí La verdad que hace dos o tres años Ya Estoy yendo a Inglaterra Jugando acá Y Está muy bueno Bueno Contanos un poquito Cómo fue el partido El partido fue muy duro Sabíamos que iba a ser muy duro Ellos ya habían jugado La abierta La vez en el pasado Pero nosotros también Tenemos una ventaja Que habíamos jugado juntos Y pudimos arrancar bien Sacamos una pequeña diferencia Que después Se nos dio vuelta Pero pudimos mantener la calma Y pudimos terminar Ganando el opuesto Buenísimo ¿Y qué representa este triunfo? Contanos un poco Y es muy importante Porque nos abre las puertas A seguir en camino Para poder clasificar Si supuestamente ganamos El próximo partido Clasificaríamos Bueno Hernán Hablamos con los jugadores Comentaron que la cancha Estaba patinosa Que taqueando No la pueden sentir Como jugando ¿Cuál es tu opinión? Como vos del club Mirá Yo creo que O sea La cancha claramente Estaba patinosa De hecho estamos acá En medio de la cancha Que vinimos a ver Las huellas La cancha Nosotros la probamos La jugamos prácticas Pero bueno Es otro nivel de polo Es otro nivel de caballo Los que juegan Otro grip Que necesitan De las canchas Y bueno Ayer la recorrimos Creímos que estaba Al límite Que iba a llegar Pero que iba a llegar bien Y bueno La verdad que no No llegó Claro El gran dilema Es que ayer se la probó Incluso los jugadores Taqueando No la sentían mal Pero bueno La competencia Es otra cosa Es otra cosa No Eso desde ya O sea Al final del día Los responsables De la cancha Somos nosotros Nosotros le pedimos A los jugadores Que se acerquen A revisarla Porque nos interesa Su opinión Obviamente saben Ellos por ahí Mucho más que nosotros Pero los que Hacemos los trabajos Y todo eso Nosotros tenemos Un equipo de gente Que es la que Lo lleva adelante Bien ¿Y qué le pasó A la cancha? Estamos en una temporada La cancha Mirá Se comió 130 milímetros Hace unos días Que es un montón De agua Acá por ahí Las canchas La verdad es que Tardan en secar Y por otro lado También tenemos Que me parece Revisar nosotros Manejo En cuanto a Pinchadas Trabajo Que se le pueden O no hacer Que evidentemente También le podemos Haber errado por ahí O sea La realidad es que hoy Darte una evaluación De dónde erramos No lo sé Sí Te digo el resultado Sé que la cancha No estaba bien Obviamente Llovió bastante Y bueno Yo creo también Un tema del frío Viste Es una época Temprana Si querés En la temporada Donde este pasto Todavía no termina De acomodarse Y para atender Jugar este nivel De polo La verdad que Es bravo Hay gente En el club Que estaba Muy enojada Porque pensaba Que la cancha Estaba en condiciones Bueno Tu visión es distinta No Estamos en una temporada Muy hablada No Mirá Nosotros como te digo Hacemos Que nosotros Hagamos todo el esfuerzo Para que la cancha Esté en condiciones No quiere decir Que logremos Llegar con la cancha Bien Yo no discuto Que la cancha Estaba patinosa Por lo menos En algunos sectores Donde patinó Pelón ahí Contra la tabla Después ahí En la primera jugada También vi unos Que se patinaron Eso Creo que no No pasa por ahí La discusión El tema es Hasta que punto Uno Los jugadores Pueden o no Seguir jugando A pesar de que Esa era una cancha Patinosa ¿No? Históricamente Jugaban en el barro O sea Venían acá Y jugaban Y se jugaba Hoy Yo creo que Hay un foco Mucho más Una lupa Si querés Mucho más puesta En preservar La seguridad De los caballos De los jugadores Y antes Por ahí No se consideraba Tanto eso Y se jugaba Y bueno Había jugadores Que sabían Cual era su límite Y cuando hay prácticas A mover en el barro Mueven en el barro Y se juega igual Digamos Entonces Me parece que Es como si fuese En el Fórmula 1 ¿No? Hay piloto De pista mojada Y piloto De pista seca Y bueno Y el polo Yo creo que Podría pasar Algo parecido Y si alguno No se quiere caer O no quiere arriesgar O tiene miedo O se siente incómodo O lo que sea Puede andar más tranquilo Y bueno Le costará el partido Digamos Me parece que eso También es una posibilidad Que deberían De considerarse Te digo Como reorganizador ¿No? Obviamente los jugadores Ellos quieren estar cómodos De que pueden dar Todo lo que tienen Que me parece También Un punto Un ángulo De ver El mismo problema Muy válido Bien La última ¿Hay buena predisposición De los dos equipos Para jugar Apenas se pueda? Dentro de todo lo malo Eso es lo bueno Sí Nosotros O sea Hoy la verdad Que hicimos un esfuerzo enorme Nosotros Tortugas en nuestra casa Queremos Tratar de jugar Siempre acá Y bueno Ya nos ha pasado También De que hemos tenido Que ir a jugar A otro lado La verdad Que hoy Empresurarme A ver Dónde vamos a jugar Si vamos a jugar No, no No sé Hoy estamos tratando De desactivar Un poco Todo esto que armamos De volver entradas A la gente Que compró entradas Y bueno Nada Sacar un poco todo Comunicar Un poco Lo que Lo que nos pasó Y bueno Después veremos Cómo sigue Bueno Edu Ya hablamos con los jugadores Con alguien del club Sobre lo que pasó Todos coinciden Que la cancha Estaba patinosa Pero bueno Nos interesa tu versión Como presidente de la asociación No, de la cancha Creo que Yo siempre me gusta Hablar de la cancha Cuando la juego Y creo que los jugadores Ese feeling Esa sensación La tiene Nada más que el que juega Y que juega a este nivel Que es muy distinto A los otros niveles Desgraciadamente Bueno No es que No es que soy Sino que ya fue Se jugaron solo Dos partidos En Tortugas O tres No se jugaron más que eso Entonces creo que Eso también habla De que hay un problema De las canchas de Tortugas Y es el segundo año Que pasa en tres ¿No es cierto? O sea que Eso es indiscutible Por otro lado Creo que ya llegó un momento De que la asociación de Polo Tiene que tener Más injerencia En lo que es La organización De los tres Tornos de la Triple Corona Hoy lo tiene En Herdingham Y en Palermo Y Tortugas Se ha negado Durante este tiempo A integrarse A esa A esa organización Que va desde Canchas Sponsors Calendario Formato Y bueno Creo que Ya esto Ha llegado A su fin Y no se puede Seguir así La Triple Corona Tiene que estar Organizada en conjunto Y siempre La autoridad máxima La asociación de Polo Y tiene que estar Para que sea responsable De las cosas que pasan Bien Vos decías Antes de la nota Que la asociación No tiene injerencia En este torneo 100 Herdingham En Palermo O sea Vos te gustaría Que sí Que si la cancha De Tortugas No está bien Hacerte cargo Nosotros ya Ya le propusimos A Tortugas Para organizar En conjunto Los abiertos El abierto de Tortugas También Como parte De la Triple Corona Y ellos se negaron O sea que Bueno Nada Se lo vamos a volver A proponer Y si Y si no lo aceptan Veremos que Que medidas tomamos Pero Pero no podemos Dejar Librado al azar De un club La organización De un torneo Tan importante O parte De la Triple Corona Si quieren analizar El abierto de Tortugas Que sea fuera De la Triple Corona Bien Vos sabés que La última Se habla mucho De tema política Que va y que viene Con respecto A lo que pasó En el torneo ¿Qué opinás al respecto? Yo creo que no Dato mata relato Si la cancha no está No es culpa De nadie más Que los Y lo hizo alguien del club Del club O sea No es nadie más Culpa que la gente del club O sea que La gente del club Que se haga responsable Acá nadie Los jugadores Se presentaban a jugar Trajeron todos los caballos Van a jugar una final Y jugaron fuerte Los jugadores Ayer en la cancha 6 Que la cancha 6 funcionó Jugaron fuerte Jugaron bien O sea Acá no hay No hay Los fantasmas no están No hay boicot de nadie Los jugadores Ven a jugar Y la asociación de polo Ven a organizar Y cuando no se puede jugar En tortugas Ponen las canchas En excelentísimo estado O sea que acá Es una responsabilidad pura Exclusivamente del club La última Para ponerte contento En medio de todo este lido River River Vamos carajo Vamos River carajo Otra final Capaz me voy a Chile Así es Sí Todo bien Bueno Alfredo Vuelta en Argentina El polo Champan Anduvo girando por el mundo Hacenos un resumen Porque sos de hablar largo Y anduviste por todo el planeta Más o menos Sí Dimos unas vueltas Hicimos Un clásico Que es lo de Patrick En Marruecos De ahí Soto Grande De ahí San Francisco Y de ahí Los Hamptons Bien ¿Y cómo es la recepción De la gente A esta nueva propuesta? De esos lugares Marruecos es un clásico Los otros No Primera vez No San Francisco Venimos hace rato Sí Pero Los Hamptons Y Soto Grande No Muy divertido Y la verdad que En Soto Grande Álvaro y Cuña Nos abrió la puerta De Dos Lunas Que es un club Impresionante Y también Los Hamptons Aguerre Nos abrió las puertas De Two Trees Que es un club Que maneja él Bien O sea bien Todo muy bien Cada vez más gente Quiere jugar Estamos muy divertidos Bien Estamos en Argentina Y ahora ¿Cómo es la temporada acá? Mañana arrancamos La Halloween Cup Y espero que ningún Fantasma se vaya De la cancha Bien Pero ¿Dónde van a jugar? Conta un poco Jugamos en La Estrella Y Lagunas Que son las canchas Que tenemos alquiladas Nosotros Ahí en la calle De Anoira Y después bueno Nos quedaron las canchas De Tortugas Perfectas Para la Golden Gothic Cup En noviembre Bien O sea ¿Ustedes la van a aprovechar? Nosotros la vamos a aprovechar Obviamente Bien Mandaron un video Muy divertido De Halloween ¿No? Promocionado en el torneo ¿Era vos o no? No Es un amigo De los Hamptons Bobby Gary Que es amigo De los de Monte De los Pando De los Soldati De todos ellos Que es un Fervierte Jugador del Polo Champagne Bien Bueno Pero vos podés invitarlo Va a quedar divertido El final de la nota Invitando a jugar Polo Champagne Versión Halloween ¿Cómo sería? Te la muestro En la final Disfrazado y pintado Bueno Rafa Una nueva apertura Del abierto de Durlingham ¿Cómo lo viven ustedes Desde la organización? Muy bien Como todos los años Con muchas expectativas Con ganas de abrir el club Hacia el mundo del Polo Hacia la familia del Polo Y aquellos que no han tenido La oportunidad Que lo conozcan Que vengan Que se acerquen Muy agradecidos A la Asociación Argentina De Polo Y a los jugadores Que la verdad que Como siempre digo Es de los pocos deportes Donde los jugadores Apuestan Sus organizaciones El riesgo De sus organizaciones Tienen los costos Los peticeros Herreros Algunos vienen Con gineciólogos Masajistas Ni que hablar Del transporte De los caballos Y los caballos En sí mismos Mucha expectativa Esperanza Con ganas Es un club Que todo el año Lo está esperando Su cancha 1 No se toca Absolutamente No se toca Todo está La expectativa Está toda sembrada Ahí Está toda enfocada Ahí Y bueno Con ganas De que arranque Bueno La idea De mezclar El calendario La organización Con Palermo En que los beneficia Recién lo mencionaban En la conferencia Pero bueno En panorama De que los beneficia En que los perjudica Un poco Si es que lo hay Mira En que nos beneficia Y en que nos perjudica Lo vamos a saber Cuando termine Hoy por hoy Tomamos la decisión En forma conjunta Con la Asociación Argentina De Polo De tomar la final Hacer la final Y de innovar Vamos a experimentar A ver de que se trata Y en términos de innovación Siempre a veces Genera una polémica Cuestionamientos Dudas Siempre pasa Cuando hace Algunos años atrás Hicimos los primeros partidos En Pilar Se había sembrado La misma El mismo debate Y no pasa Absolutamente nada Pilar funcionó muy bien Las semifinales Se hicieron en Herlingham La final se hizo en Herlingham Y funcionó muy bien Y todos contentos Esto va a pasar Exactamente lo mismo Cuando terminemos Vamos a hacer El balance Del leve y del haber A ver Que nos dejó de positivo Yo creo que ya De por si La innovación Y generar ideas nuevas Y tratar de 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 hacer una final Y llevar el mundo Herlingham A Palermo Es muy positivo Para que la gente Sepa más de Herlingham Eso es muy positivo Así que me quedo Con lo positivo Como dirigentes El desafío Aumenta año a año Década a década Siente que tienen que reinventarse Todo el tiempo Como organizadores Si, 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 si La verdad que A cualquier tipo De dirigente Lo que más Le debe atrapar Es la ambición De ir mejorando Permanentemente Herlingham A pesar de la Conjuntura nacional Este Se reinventa Se resetea Siempre tratamos De buscar nuevas ideas Un ejemplo Un dato objetivo Es el uso De los De los De los De los contenedores Con las comidas Que fue copiado Por otros abiertos Y lo celebramos Porque está buenísimo Hay que ir dándole servicio A la gente Y bueno Todas esas ideas Nuevas Generan cambios Y los cambios Hace que todo fluya Que todo Que todo funcione Es una época Imprescindible Para consultar A los jugadores A las organizaciones Que estén todos De acuerdo Para llevar a cabo algo Para no cometer errores O Cómo lo viven a eso Teniendo en cuenta La inversión que hacen ellos Que bueno Lo mencionaban Mirá Esta es una opinión Muy personal La concreción De un abierto Es Tiene tres patas El club en sí mismo Cualquiera sea El club Donde se celebra Ese abierto La asociación argentina De polo Que brinda Como ente rector Del polo argentino Brinda un apoyo Y los jugadores Las asociaciones De jugadores de polo Se deben conciliar Los derechos De cada una De esas tres patas Para que Para que todo suceda Ahora bien Dentro de ese marco De conciliación Lo que hay que garantizar En forma inobjetable Es la seguridad Del jugador Y del animal Porque ellos son Los verdaderos protagonistas Las asociaciones Las asociaciones Que tal De las dos